Su casa serán sepultadas en Puerto Acosta. El presunto autor, quien también se quitó la vida, fue llevado a Pampajase. En la ciudad del Alto, Violela Chambi y su hija de cinco años llegaron en dos ataúdes a su casa del sector Las Lomas, de Villa Ingenio. Sus familiares y vecinos las recibieron entre sollozos y gritos. La manera trágica de su muerte es incomprensible para quienes las vieron en vida. La hermana de la víctima la recordará como una persona alegre y cariñosa con sus padres. Según el examen forense, Violela consumió bebidas alcohólicas con su pareja sentimental al grado de quedar dormida, circunstancia en la que fue asfixiada. Era alegre, bromista era ella. Ella tenía una vida por delante, se le ha quitado. Mi sobrinita era igual, era alegre. Ella era bien inteligente en su colegio, ha salido primer alumno. En expoferias participaba él, ella solita hablaba. Al día siguiente, el presunto autor al darse cuenta del crimen decide victimar a su hija ejerciendo violencia. Después de unas horas, ingiere una sustancia letal que le causaría la muerte. Él ya tenía intención, yo creo, eso pienso, pero solamente no soy nadie para juzgar, solamente el señor sabe por qué ha hecho esas cosas. Lloramos por nuestra sobrinita, porque nuestra sobrinita vivía cada fin de semana en mi casa y era como mi hija. Los restos de esas familias serán depositados en el cementerio de Puerto Acosta, en la frontera con el Perú.